Hola a todos, soy Uriel, tu terapeuta espiritual. El día de hoy estamos a punto de vivir la primera luna llena de este 2020, en la cual el mensaje que les traigo es para que esta noche ustedes puedan meditar, puedan orar, puedan pedir desde el corazón todo lo que ustedes quieran que se pueda realizar este año. Esta luna llena será de mucho poder, será de mucha fuerza, en la cual ustedes pueden hacer todavía algunos rituales importantes para poder aperturar este 2020 en éxito, en amor, en salud y en prosperidad. Uno de los rituales principales que pueden hacer esta noche es salir a la luna, observarla, llenarse de esa fuerza, de ese poder, para que tengan esa fuerza, esa voluntad para poder hacer, crear y desempeñar todo lo que ustedes quieran a lo largo de este maravilloso 2020. Pueden hacer o realizarse algún baño importante, como por ejemplo, un baño con sal, van a poner en un litro de agua, 5 cucharadas de sal de grano, la van a dejar reposar por al menos una hora y posteriormente, después del baño, se van a enjuagar con esta agua su cuerpo, del cuello para abajo, lavando muy bien todas y cada una de las partes de su cuerpo y van a ver como con este maravilloso baño, ustedes van a poder cortar toda energía negativa que hayan adquirido a lo largo del año pasado o a inicios de este año. También los invito a que enciendan una vela de color azul, para que puedan transmutar todas las energías negativas, para que puedan cerrar ciclos que han sido muy dolorosos o que son ciclos que ustedes saben que deben de cerrar para que lleguen las oportunidades nuevas. Este 2020 estará lleno de muchas oportunidades y de muchos cambios para todas aquellas personas que están trabajando o que están prestando su servicio en alguna empresa, vendrán muchos cambios importantes. Puede ser que haya algunos ascensos, puede ser que ya no te sientas a gusto en la empresa y tengas la necesidad de cambiar de lugar, hazlo, porque ya es tiempo de cerrar los ciclos. Es un año en donde si estás padeciendo alguna enfermedad, comenzará a llegar a ti la salud física, mental y espiritual. También es un año en donde si tú estás buscando conocer el amor adecuado en tu vida, llegará. Pero para eso, primero tienes que amarte, valorarte, respetarte y salir adelante tú mismo, tú misma. Y posteriormente el universo te llegará y te hará saber quién es el amor indicado en tu vida. Así que esta noche no pierdas esta maravillosa oportunidad de transmutar todas las energías negativas y poder darte la oportunidad de recibir toda la fuerza y el poder que este maravilloso 2020 trae para ti. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Te invito a que me sigas en YouTube, en Instagram y en Facebook para que no te pierdas todas las dinámicas que estoy realizando día con día, semana con semana, desde esta maravillosa energía de lanza de luz. Comparte este video, comenta y suscríbete a mis cuentas en redes sociales. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.